¡Qué onda raza! ¡Buenos días! Hoy es el tercer día de mis tres días de trabajo Así es que hoy Vamos a tratar de tirar barra Ya veremos cómo nos va el día Tenemos unos entrenamientos que hacer Ahorita andamos checando los camiones Porque acabamos de entrar, bueno entramos a las 8 Pero lo primero que hacemos es checar los camiones Y pues de ahí a ver qué sale A ver qué tiene el capitán para nosotros No les puedo enseñar todos los controles Bueno, o sea, sí les puedo enseñar pero Pues qué gorro, ¿no? Como que para qué Qué flojera Digo, qué flojera para ustedes No creo que les interese mucho los controles de aquí Pero sí, vamos a checarle Hoy es viernes Es sábado pero es mi viernes Y ya me va a tocar descansar cuatro días ¡Woohoo! Descanso el día del padre ¡Yes! ¿Qué onda raza? Aquí estoy en la estación Este, pues ya es Changos Hora de la comida Dos minutos adelantado, ¿verdad? Pero ya, la hora de la comida Estoy haciendo Pollito Pollito con arroz ¡Papá! Este, pues Viendo la telecilla Mientras me hago de comer Y pues aquí voy a comer ahorita En nuestra mesota Y tirar barra Y después a seguirle el entrenamiento Tenemos unos entrenamientos que hacer al ratito Y... Pues ya A ver qué más nos sale más de rato Y pues ya Hello, hello, hello Son las cinco de la tarde Si no estoy mal Seis Y apenas voy grabando He tenido un día Raro En sí mismo No he podido hacer mucho Porque al día han dado Que no quiere que la suelte Un instante Lo que sí estuve haciendo Y no pude terminar Bueno, para empezar Le hice unos vales a mi papá Que me gustaron bastante No son la gran cosa, la verdad Porque no sé Como que, ah La dibujante Ale Pero le hice unos vales Y vean, este dice Vale por Una tarde en el parque Porque le encanta ir Y a mí casi no Entonces Es un regalo, de verdad Después Vale por Un desayuno juntos Yo invito Yo pago Luego le puse Vale por Ayuda en el jardín Él ama su jardín Entonces algún día Le regaré las plantas O algo Otro vale Por una ida al cine Porque a mi mamá No le gusta ir al cine Y él dice Que tiene tiempo Que quiere ir Entonces Lo voy a invitar al cine Se los voy a dar Y cuando quiera Pues me Usa el vale Y otro vale Por un abrazo gigante Y ya Son cinco vales Este Yo todavía no le echo Su canasta Ahí está en el piso Pero La hago rápido Yo a Natán Ayer hizo su canasta Pero todavía La voy a modificar O no sé si dejarla así La iba a modificar Para que se viera Más bonita Porque está bonita Pero que se viera más Pero también es como que Pues él se la hizo a su papá Es como él la hizo ¿Verdad? Entonces Igual y la dejo así Y estaba haciendo Unos letreros Por ejemplo Este Eres un super papá Papá número uno Un trofeo Luego este Porque voy a ponerlos Como con un palito Así aquí abajo Y los voy a encajar Pues ahí en la Ya van a ver Al final Y ya Natán Pues está abajo Hoy es sábado Mañana descansa Y pues ahorita voy a Walmart A imprimirle a él Unas fotos Que le tomé a Lía Que andaba No tan sonriente Pero bueno Logré rescatar algunas Entonces ahorita Vamos a Walmart A imprimirlas No sé si imprimirle Una taza O sea Las fotos en una taza O en un calendario Porque él usa mucho Los calendarios Es como muy organizado Entonces Voy a ver qué Son las seis y media Bueno ya nos vamos Ay no Ando muy de malas Muy de malas Las fotos que mandé a imprimir Me salieron todas feas Ay no me traje la tarjeta Porque ya ven que les enseñé Que hice los vales Pues era con la medida De la tarjeta Y no traía otra cosa Traía más que veintitantos dólares Y gracias a Dios Fue esa cantidad que traía Y yo ya había agarrado Varias cosas O sea Ay no Y le digo a yo Natán Quiero llorar No sé qué regalarte Ni qué hacerle A ver qué hago Con esas fotos Que salieron fatales Porque No no me gustaron Ni a él le gustaría Bueno a él sí Porque sale el día Pero No para lo que yo Las quería De haber sabido Volteó las fotos Ay es que se cortaron Ay no Me da tanto coraje Tanto Es como haber tirado Veinticinco dólares En fin A ver qué hago Hello 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 Raza Ya ven a otra Dale Y no Nada ha cambiado Pero Voy saliendo de la casa Vine por la tarjeta Ay Y Hablé conmigo misma Dije A ver Ale Tú no eres negativa De verdad Yo siempre Que algo no sale No es como que me amargo Todo el día O sea no Soy una persona La verdad positiva O que busca alguna solución Pero de que voy a hacer Las cosas que tengo en mente Las voy a hacer Entonces ahorita Tengo en mente Eso de la foto De Lía Para Jonathan Y ya mandé a imprimir Bajé la aplicación De Walmart Si alguien quiere Imprimir fotos En Walmart Es súper fácil Con la aplicación De Walmart Este Es Para que las fotos Estén Nada más O sea las mandas a imprimir Este A la medida Que tú quieras Y está dentro De una hora Pero cuando yo las mandé Hace rato Dentro de una hora Y eran 16 Me avisó en 15 minutos De que ya estaban Entonces súper bien Y pues ahorita Mandé a imprimir una Que quiero que salga bien Y espero que salga bien En serio Bueno en fin Este Y sí Me puse a pensar eso Y dije no O sea No voy a andar Amargada Ni nada Tengo tiempo O sea tengo toda la noche Para hacer las cosas Jonathan pues llega hasta mañana En la mañana Y quiero que entre Y que vea Ese regalo Entonces Ah porque regalo Así como que material No le compré Lo vamos a llevar De descansa Domingo Lunes Martes Miércoles Así que Lo vamos a tener Esos cuatro días Y pues lo voy a llevar Y pues sí Entonces ya Dije ya 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 le deja Tu negatividad Porque todo me empezó A salir mal Desde la mañana Que andaba así Como que Negativa Entonces Bye Ya llegamos a Walmart Ahí viene Elie Isabela Y No sé si El de este De las fotos Cierra a las ocho Creo que es a las nueve Este Ya Lo más relajado Aparte traigo mi Cafecito Me lo hice en la casa Cuando puse en el bote ese No puedo creerlo Vean Hace rato que vine a Walmart Había agarrado unas cosas Que no podía pagar Porque no traía dinero Y aquí siguen Yay Este ya no lo ocupo Esto sí Vean El papá bombero Voy a hacerle cosillas A Johnny Bueno Cosillas Creo que Van a salir bonitas Debería de Ay es que no sé Que comprarle De esto De proteína Les digo No acabo Cuando saqué el teléfono Lo traía en la bolsa Del pantalón Ahí venía mi tarjeta Y se me había caído O sea Vine por ahí Al estacionamiento Dije Ojalá esté ahí Y sí Sí está Me salí con las cosas Ah no Con una Con un paquete Pensé que había dejado todo Porque lo dejé Obviamente Si no lo iba a pagar Pero Se quedaron aquí Los palitos Que ocupaba Lo bueno que sí Los voy a pagar No Me lo robé Tengo miedo De abrirla Ustedes van a ser testigos Si está bien o no A ver Voy a parar aquí No puedo seguir avanzando A ver Ay sí salió Vean Esto era lo que quería Ay la amo A mi bebé gordita Johnny no nada más va a llorar Se va a mirar Cuando la vea Digo eso Porque Él es así Bien sentimental Amo eso de él Pero Sí es bien Mi mamá De hecho cuando la vio Porque se la mandé A mi mamá Dijo Ay Si no le compraste Regalo Pero con eso Va a llorar Que le conocerá Aquí están Las otras fotos Es que vean A esta salió cortada La cabeza O sea Pues ¿Qué es eso? Y Aquí está el nido De ratas Que me dijo Una muchacha Dijo Que Dijo No es por criticarte Que yo Hermosa Y no sé qué Pero Mi comedor Debería arreglarlo Porque parece un nido De ratas Pero no tengo nada De Esos plátanos Están en un recipiente Tengo cosas Que no puedo poner Donde las pongo En el piso Pues No Por eso Las pongo aquí Pero bueno En fin X Este Tengo una camba A ver A ver qué sale De todo esto Vean Ahí va Todavía no acabo El regalo De Johnny Ay Cotita hermosa Amé Esa foto No es por nada En serio Pero Para Mí Que no dibujo bien Esto es La sensación Esta bicicleta Me la Reifes ¿Sí o no? Me encantó Y ya va No sé si ponerlo Aquí Ahí O Aquí O sea Con un letrerito También Que me hace Que un letrerito Aquí enfrente Y ya los demás Alrededor Pues aquí está La verdad No estoy 100% Satisfecha Porque siento Que algo le falta Pero no quiero Ponerle como Demasiadas cosas Y quisiera Hacerle otra cosa Pero no sé Qué hacerle Le compré Una tarjeta De Superman Salud Mi vida Este Entonces Sí Y sí Voy a mejorar El regalo De su papá Es que me gustó Mucho Cómo quedó El de mi papá Le voy a hacer A su papá Un letrero También Bonito Un letrero Un letrero Un letrero Un letrero Un letrero Un letrero Gracias por ver el video